¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de God of War 3 y estamos en las posas del tártaro. ¿Dónde puedes subir? Oh, fuck. ¡Pumbala, cala! ¡Maricón! ¡Viva! 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 Y... ¡Toma todo por culo! ¡No se muere! Ok, a ver. El lugar donde tuvo lugar... Vaya, la legendaria gran guerra entre dioses y titanes. Tras su derrota, los titanes supervivientes fueron expulsados de aquí por toda la eternidad. Ok, aquí no hay nada, ¿no? Pues vamos por aquí. ¡Hostia, vida me falta bastante! ¡Holy fuck! ¡Dónde vas, máquina! ¡Dios! ¿Vale? ¡Holy fuck! Pues cogemos vida, que madre mía. ¡Oh, fuck! Ya tengo 10.000... Ya tengo 10.000... Pues potenciamos nuestras espadas de el exilio. ¡Ah, sí! R2... Más pulsar o repetidas veces. He elegido a Esparta. ¡Ahora sí que sí! ¡Oh, sí! Oh, motherfucking yeah Ahí va Toma ya Toma por culo Hay que deslumbrar enemigos Vale Ok Salto a pico Yes What the fuck Había un enemigo y ha desaparecido Bueno Hostia, que esto es la mano de Gaia Hostia Hostia ¿El cruel asesino de Gaia pisa mi tumba? Oh, me he cagado en miedo, me he cagado en todo Mala suerte Así es la vida Espérate que me estoy poniendo calcetines Vamos a ver, es que me estoy poniendo calcetines No puedo Me cago en la puta Vale, ahora sí No puedo atacar o algo No, no puedo hacer nada Algo Tengo que hacer Oh Vale Vale Paz Toalla Hostia Cuantos pajarracos Dios Dios Maldito mortal Lo lamentarás en cuanto consiga volver a ver Sí Espérate Los Deslumbro Vale Puedes deslumbrarte un poco Ahí va Corre Pues aquí estoy Uy, esto le va a doler, eh No puedo subir por aquí Ahí va Oh Me cago en Qué asco Eh Quita Oh Fuck No tienes escapatoria Hostia Hostia Que asco Toma Toma ya Deslumbrados Holy fuck Supongo que le tendré que dar otra vez en la uña Toma Toma Me vas a quedar sin uña, eh Yo solo te aviso Pumba Holy fuck Oh Vale Oh Madre mía Oh Ostras Ostras Me ha dado Ahí va Que me he subido Oh No Ahí va Si Vale Vale Otra vez Te quedas Tiego Ahí va Vale Debe notar un Pequeño cosquilleo, eh Muérete ya Coño Vale Esto está siendo Épico, no Todo siguiente Toma Y toma Vale Sé que estás por aquí En alguna parte Sí, pues Pues es verdad Estoy en alguna parte Vale Oh Oh Buf Déjate ver Gracos Ahí va La puta madre Joder Me están dando duro, eh Holy fuck A estos nos faltan con los puños Me cago en la puta Pumba Pumba Ahí va Ahí va Vale Ya, toma por culo Por eso os morís Un poquito Vale Oh Yeah Parece que esto hay que romperlo Oh 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 Como ya Pero que cojones Espérate que mate a estos Bueno, todo por culo Oh Pumba No voy a dejar de tus huesos Ni un poco de culo Ahí va Dale Dios Para eso hay que tener mucha fuerza Oh Dios Bueno Bueno pues Sigo en el mismo sitio que antes A ver Pero si no me estoy escondiendo Tira ya todo por culo Vale Yo sigo mi rumbo Ahí va Coño Me he pillado Así de gratis Vale Vale Por nada Hay que huir me parece Me cago en la mano Pensaba que esto no podía saltarlo Oh Oh fuck Me cago en la puta Vale Los cegamos Oh my Mamacito Ni Bueno Esto no quería hacerlo Ahí va Ahí va Me cago en la puta Qué cojones Me imagino que esto es lo normal que debería tener en el cuerpo No No Me cago en la puta Me cago en la puta No 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 ¡A este me da que no sirve! ¡Arráncale! ¡Ah, que puedo controlarlo! ¡Fuck! ¡Dios! Una posa, toma por culo, te vas ¡Sí! ¡Ahí va, no me jodas! ¿De verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo! Es algo que yo no me esperaba ¿Vale? Dios, esto es injusto, ¿eh? ¿Qué mierda es eso? Oh, toma ya Vamos a tener ya, ya Oh Ahí va ¡Madre mía! Dios, esa es la piedra Oh Has obtenido la piedra de Onfair No, yo creo que te voy a matar, ¿eh? ¡Oh, Mikey! Hay que... Hay que escalar por aquí Ok Vale, pues Pues vamos aquí Dios Ahí va Dios ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ahí está, cabrón! ¡Joder! 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 ¿Qué le entra por la nariz? ¡Ah! Vale Ah, sí Sí Cómo vibra el mando, joder Pues a tomar por culo Oh, asesino de titanes Bien Ah, vale, tengo que ir ahí Hola, Efesto No, 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 cálmate, Kratos Sabía que superarías el desafío De verdad que necesito la piedra del Onfalos Ya lo verás Date prisa, viejo Con un arma como esta No te viene tener prisa La espera Valdrá la vida Un arma magnífica Que no tiene igual Vamos a ver qué arma haces Oh, soplo mágico Y esos ganchitos Y esos ganchitos Pues lo cogemos Aquí está Aquí está Tu recompensa ¿Cómo? ¿Pero me está torturando o esto es parte Del arma? Hostia, pues me da que me quiere matar Qué hijo de puta Tú te la... Tú te la has buscado Oye, pues están guapas, eh Pues nada Vale, le damos Electricidad Vale Vale Ostras Me da un poco de pena Dios, pues esto sí que me da un poco de pena Látigo de Nemesis Oh, me gustan, eh Como se hace la ruleta, eh Pa, pa, pa Dios Bueno, pues esto ya está un poco muerto Eh, así es la vida Después del silio está en el máximo Argo y Apolo Todo bueno Garras de Hades Cabeza de Helios Botas de Helios El Cestus de Nemea Y el látigo Ahí va Desbloquear Necesita 3000 Pues lo mejoramos, venga L1 más cuadrado Y el arco de Apolo Y el arco de Apolo ¿Por qué no? Vamos a ir mejorando todo poco a poco A ver Buah, me gusta Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy Yo creo que ha quedado bien Larguito Así que hasta la próxima A la próxima Gracias.